Derogar La Sociedad Nacional de Industrias pidió derogar la llamada Ley de Comida Chatarra. Candidata El expresidente Alan García llamó a la primera dama Nadine Heredia la candidata del gobierno y deseó que su candidatura avance sola. Despedida El ex canciller Rafael Roncagliolo manifestó que sufre una arritmia cardíaca y que viajará a Brasil para someterse a exámenes. Murió El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla falleció en una prisión de Buenos Aires. Adiós Mourinho El Atlético de Madrid venció 2 a 1 al Real Madrid y se coronó campeón de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid 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 Gracias.